Vamos a llevar ahora a Osvaldo Japones Pérez. Osvaldo, querido, ¿cómo te vas? ¿Me escuchás? ¿Me tenés ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te vas, Osvaldo? Muchas gracias por este contacto. Te habla Santiago Guadra, aquí Diabólicos Radio, programa de Independiente, junto a Bianca Pirón y Jorge. Bueno, Osvaldo, querido, gracias por este contacto, gracias por tomarte un tiempo. Felicitarte por el triunfo de ayer. Bueno, contame, ¿cómo quedaron? Imagino contentos después del 3-0 del pasaje de la siguiente ronda. Sí, la verdad que muy contentos, todos, todos, porque acá no hay que diferenciar a nadie más allá de la gente, que es lo que uno pretendía que justo en el día del liceo independiente se cambie un poco el panorama, eso fue importante, y la clasificación, seguir clasificando para una copa, que eso es lo más que llama la atención, no llama la atención, que a Independiente le interesa muchísimo siempre en las copas, así que bueno, fue el primer paso. Esperemos que pueda seguir esto y ver cómo, que ahora vienen partidos muy, muy, muy difíciles para Independiente, pero también para los equipos que van a jugar Independiente, ellos saben que Independiente es muy importante también. Muy bien, Marvalito, bueno, me decías el lunes pasado cuando hablábamos que notabas, bueno, no, por supuesto, con nuevas expectativas, pero que no estaban con el mejor ánimo después de malos resultados, ¿cómo los notaste en el día de hoy? ¿Cómo los notaste ayer, post-tribuncio? Imagino más tranquilos, y me quiero quedar también con las imágenes del final, en la cancha, estuve en el estadio, los futbolistas, dándole las camisetas todos a los hinchas que estuvieron presentes, que la gente del Rojo dijo presente, hubo gran cantidad de público en el estadio único de Diego Armando Maradona, un poco como reconocimiento, ¿no? Después de tanto tiempo sin perdón, nos preguntamos a los futbolistas. Sí, no, 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 bueno, es lo que habíamos hablado la semana, la gente esperaba una reacción del equipo, por suerte eso sucedió, de a poquito ellos también van tomando confianza, porque estaban muy golpeados, es la realidad, pero apoyándose en los más grandes, en los de más experiencia, se va a salir seguramente, se va a salir de este pequeño inconveniente futbolístico que tenemos hoy, pero lo principal es eso, el cambio de ánimo, la actitud que tuvo el equipo, falta todavía, falta todavía, porque no es lo que uno pretende, pero bueno, de lo que desgraciadamente estaba sucediendo, hubo un cambio, se ganó, que era lo más importante, ganar y seguir, seguir en la Copa Argentina, y ahora esperar el partido de San Lorenzo, con otro ánimo, por supuesto. Totalmente. ¿Tienen la información? ¿Pudieron hablar con algún dirigente? ¿Saben si ya está confirmado que van a dirigir contra San Lorenzo o no le dijeron nada todavía? Hay una, a ver, como siempre hay versiones, nosotros estamos ya hoy iniciando la semana, no hay ninguna novedad de contratación de un nuevo técnico, esperemos que esto sea así, nosotros lo estamos esperando, esperando, no esperando, sino estamos tranquilos, porque sabemos lo que viene ahora, y preparándonos también para eso, y preparar el plantel para lo difícil que va a ser las jornadas que vienen. Ayer hablaba Monzón, estamos hablando con Osvaldo, japonés Pérez, gloria independiente, ganado de muchos títulos como futbolista, hoy trabajando en el club, quiere mucho la institución, hasta hace poco en reserva, hoy en primera, en el cuerpo técnico, junto a Pedro Amea Monzón, parte del cuerpo técnico, que ayer le ganó 3 a 0 a Ciudad de Bolívar, por Copa Argentina, japonés ayer hablaba Monzón postpartido, y decía que quiere mucho el independiente, como lo querés vos, que está a disposición del club, pero que no le gustaría agarrar primera, y ser despedido por este momento difícil, resultadista, en el fútbol argentino y en el independiente, y después para dar su cargo en reserva. ¿Vos cómo estás con la institución, Japón? ¿Tenés ganas de tener el desafío junto a Pedro en primera? ¿Quieren tener su lugar aún en reserva? ¿Tenés alguna preferencia? ¿O estás a disposición de lo que quiera el club? ¿Cómo lo manejás en noche? No, 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 no. Bueno, siguen en primera reserva. Estamos, por supuesto, en un momento de estar donde uno quiere estar, o donde uno ha pensado poder estar, estamos hoy. Pero llegamos porque el club ha siempre pensado en nosotros, y nosotros hemos hecho las cosas medianamente bien, como para continuar en la institución. Sabemos lo que es independiente, el valor que tiene esta camiseta, y siempre vamos a estar ahí, donde Independiente nos llame. Hoy por hoy estamos acá, con primera, ilusionados de poder continuar. Y bueno, ya es una nueva decisión nuestra, si fuese por nosotros, no, estaríamos hasta el final de nuestros años, pero es decisión de la comisión directiva, de los dirigentes, y ellos están viendo cómo se puede manejar todo esto. Así que seguiremos esperando, pero ilusionados con la continuidad. Osvaldo, ¿cómo estás? Acá Jorge Aguilar te habla. Bueno, mi pregunta va por el lado de Tomás Rambert, que por fin pudo tener su debut en primera. ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque en la semana también se hablaba que podía quizás arrancar de titular, al final terminó jugando Juanito Casares. Cómo lo vieron entre semana y cómo lo vieron en este debut por Copa Argentina. Bien, la idea nuestra, por supuesto que, que estamos viendo los chicos que de a poquito tenemos que ir promoviendo, ya sea jugadores juveniles a reserva, o como en este caso de reserva primera. Fue poco tiempo que él entró, pero entró muy decidido, con una actitud muy importante, en un partido que no fue fácil, tampoco, porque es un equipo que, que de alguna manera se cuidó, contragolpeó un par de veces, pero bueno, el resultado es muy claro, lo que hizo Independiente, así que, por ese lado, contentos por, por el debut de, de Pascualito, y Pascualito, pero es de, de, el sentir que tenemos nosotros para, para con él, o para cualquiera de los otros chicos que, que estuvieron en el banco, y los que puedan volver, estar, va a ser siempre positivo, siempre positivo, como para, para seguir apoyándolos, y también seguir apoyando a los, a los, a los grandes, a los más grandes, a los que son responsables de, de que la, que Independiente funcione, así que, es una cuestión de, de partes, que le corresponde a cada uno, y si cada uno, hace lo que, tiene que hacer, y sabe hacerlo, yo creo que ahí está, la diferencia que podemos hacer, dentro de la cancha. Y en un momento del partido, además, cuando entra Rambert, también está Vallejo, Matías Jiménez, e Hidalgo, los delanteros, en general, no superaban los 25 años, y tres de ellos, apenas rozan los 20, ¿qué les hace sentir esto, teniendo en cuenta, el proyecto, el crecimiento, para los jugadores, que ya estén jugando en primera, y que la delantera, en general, haya sido tan joven? La verdad que, para nosotros, también es una satisfacción, pero, tampoco queremos, apresurar, los, los, los periodos, ¿no? Que, que esto es así, porque, hoy por hoy, ellos tienen que estar, respaldados, por lo más grande, por la más experiencia, ellos no son los que, nos van a dar, no le pedimos, que sean la solución, que, que digan, bueno, por, entraron los chicos, y, y cambió todo, no, no, esto, va por, por responsabilidades, por, por jerarquía, por experiencia, y los jugadores, los más grandes, saben, saben, lo saben, que, que tiene que ser así, 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 están dispuestos a, hacer, lo, eso, lo que nosotros pretendemos, también. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Buenas tardes, Bianca Pirone, te habla, consultarte, recién decías que, mencionabas, que lo viste al plantel golpeado, me imagino, por la salida de Filitano, por la búsqueda de los resultados, que no se terminaban dando, ¿cómo fue esta semana de trabajo, sabiendo que tenían esa presión encima, de, no solo del interinato, sino también de tener que jugar un partido, mano a mano, Copa Argentina, que a veces es muy tradicionera, con un equipo del Federal A, pero que siempre se hace complicado estos partidos, ¿cómo fue esa semana de trabajo? ¿Qué pudieron hablar ustedes con, con los jugadores de esto? Siempre, lo mismo, el tema, siempre, estuvo dando vueltas en nuestras cabezas, y nosotros, tratarlo de, de, que a ellos les llegue ese mensaje, ¿no? Que era la actitud que tenían que cambiar, tenían que cambiar, su manera de pensar cuando, en el partido, dentro de la cancha, que tenían que, que resolver y desarrollarse, con todas las condiciones que tienen, por eso están, en independientes, esas son las cosas que nosotros queremos que, que ellos van a entender, después con la tranquilidad de, de no, tampoco, esa, esa presión, de, que, que, que tiene que ser sí o sí, eh, nosotros, consideramos que, que de a poquito ellos van, van entendiendo, más allá de eso, eh, el agradecimiento para ellos, porque, nos, eh, respetaron muchísimo, eh, en lo que fue la semana de, de trabajo, con una actitud muy buena, de, 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 de tratar de salir de toda esta situación, así que estamos agradecidos, a, a, a todo el plantel, a todo el plantel de, de, de la primera división, porque, estamos muy satisfechos con lo que, que se está haciendo, pero siempre queremos un poco más, siempre queremos seguir creciendo, y es lo que nosotros les decimos a ellos, que ellos tienen que seguir creciendo, si esta fue una buena, una buena jornada, una, una jornada, eh, positiva, la próxima tiene que ser mejor, así que, es lo que, se va a intentar. Osvaldo, querido, gracias por este rato, gracias por, por la amabilidad, y el respeto de siempre, te deseo lo mejor, si toca seguir en primera, en tercero, va a seguir, es mucho el club, que siempre estás al polter, así que, gracias de verdad, por este rato indiabólico, abrazo grande de parte mía, Santiago Padre, y todo el equipo, que estén bien, Osvaldo. Gracias, igualmente para ustedes, y, y el, todo lo que nosotros podamos hacer, y un buen resultado, es para Independiente, así que, desde ya, muy agradecido, y un abrazo muy grande para todos. Abrazo grande, gracias, ahí pasaba, eh, ahí pasaba Osvaldo, Japones Pérez, Gloria del Ruego, hoy trabajando con Monzón, en la primera división, veremos si continúa, o si vuelves a un trabajo en reserva, lo cierto, como le decía, adquiere mucho al club, y tuvo su enorme paso como futbolista. Gracias.